Nunca me verás derrotado Aquí estoy yo, Juliáncito Wally García Con mis Wallys del Perú Y para industrias musicales, Wally De Glicerio Wally García En Guantayo Para el Orgullo Aníbal Wally Salomé Y Chile Quique Un saludo para mis hermanos de bancario Que alguna vez Llegaron a la cárcel Por ser pobre Enfermo Y no saber apelar la justicia Así Un padre que dio dinero para sus hijos La mujer infiel Lo malgastó el dinero con su amante Lo denunció Y dijo a la justicia Nunca me dio nada Lo llevaron grueso Pobre de los hijos Lloraban por su padre Que está en la cárcel Calumniado por una venganza Perdónalos Solo Dios Nos va a buscar en esta vida Algún día Algún día lo pagará su condena Lo que lloraba una madre Por su hijo Que está en la cárcel Victoria García No lloras Así fue su destino De tu hijo Lo que lloraba una madre 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 Gracias por ver el video.